1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, animación, series de televisión y precisamente hoy tenemos una película que nos fuimos a ver al cine. Esta vez regresamos porque tenía... De hecho, a ver, tenía muchas ganas de ver. No, ya iba a cometer un error ahí. La verdad, no tenía muchas ganas de verla. La verdad, como la publicitaron, a mí yo le comento a quien me hace la sugerencia de ir al cine, de ver Norman. Yo le digo que no sabía nada, ni vi los trailers, ni nada. No supe nada hasta ahorita que estábamos revisando para platicar un poquito aquí en el podcast de esa película. De hecho, iba a otra película para la reseña que quizá la pasemos para la siguiente semana. ¿Por qué no? Vamos a hablar de algunas animaciones que me llamaron muchísimo la atención y para ver cómo funcionan en algún momento a pantalla, a película, a ese tipo de temáticas. Pero eso lo hablaremos la próxima semana, ya que sí hay cositas interesantes para ver. Y Norman, o Norman, que no sé, no sé, es una película que la vi, vi por ahí el trailer, no se me hizo tan interesante. Con esta oleada de todo lo que son los vikingos, todo lo que tiene que ver con series, películas. Dije, ok, 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 en algún momento pues la veré. Pero me hacen la sugerencia de ir a verla y pues nada, ¿no? Pues vamos a verla y al momento de ver quién era el director, Anja Taylor. Dije, ok, 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 esto me remonta muchísimo a la hechura de The Witch, que ya también le hemos reseñado. Me pareció una película bastante interesante, quizá no para todo público, pero sí es esta película que en algún momento yo había comentado que viene una nueva ola. O bueno, hay un cierto sector, no sé si es una nueva ola. The Mixomer, Editary, It's a Follow, Ella es un monstruo, The Witch también podría haber entrado por ahí esta película. Por ahí también habíamos visto otras películas de suspenso terror que se me habían hecho interesantes. Por ahí también fragmentado un poquito, ocupa este tipo de cine, de cómo narrar las películas. Y pues se me hizo interesante el momento de ver quién era el director. Pero bueno, ahorita platicamos un poquito porque hay cositas interesantes en esta película de qué hablar para que tú la vayas a ver. Vaya, como que la crítica le dio buenas calificaciones, pero ahorita te cuento por qué y por qué tendrás que ir a verla tú. Así que también tenemos noticias y pues yo soy Rome y nos vemos del otro lado. Acompáñame aquí en la Comancha Rome. Hola que tal, soy CST1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de la Comancha Podcast. Y como sabrán al su ojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomo el co-co-control de la Comancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDX de jajajaja. Smivers, diseñé otro avión. Le llamo Comancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. Modelo. ¡Suba! ¡Señor! Dije, ¡suba! Hola, estás en un nuevo programa de la Comancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Vaya, me sorprende lo que vamos a hacer a reseñar ahorita. Es prácticamente de esas ocurrencias que luego tengo de ver una película ciegas, que muchas veces es buena la película. Muchas veces podría decirse que, pues no, a ciertos rasgos no. Pero ahorita lo que te voy a... vamos a platicar un poco de esta reseña. Pues la verdad a mí me sorprende muchísimo por la hechura, la historia, el dinamismo. Porque son dos horas y veinte minutos más o menos de lo que dura la película. Pues ya habíamos visto Batman. Nos surge un efecto similar al momento de ver esta película. Igual podría decirse que a mí me sorprende y me quedo con este... Grato, grato, porque muchas veces, no sé si ya llevas tiempo escuchando el podcast. Que muchas veces cuando ves una película y tú dices, ok, volteas a ver el reloj para ver a quién se va a acabar. Creo que ahí hay un problema, ¿no? Con la película, ¿no? Porque a lo mejor ya se extendió, porque ya de plano te estás aburriendo. Porque a lo mejor, pues no te hizo la suficiente inmersión como para decir, ok, ya cuánto tiempo llevo aquí viendo esta película. Quizá la película no sea mala, pero en algún momento sí te despega. Pero esta película a mí, en realidad, por ejemplo, puedo decirte que no. No me hace revisar el reloj. Nunca, nunca lo hizo que lo revisara. Sí vi, sí vi, sí vi que en la sala había mucha gente que sí tenía su celular. Sí, no sé, no sé, no sé, no podría decirse, ok, nada más a cierto sector, vaya, le cuesta poner un poco de atención a lo que está sucediendo. Y más, más, porque yo no soy experto en simbolismos nórdicos. Yo soy más como la mitología griega, pero me gusta muchísimo esta parte de ver los simbolismos, de estar, bueno, pegado, por ejemplo, con los Caballeros del Zodíaco. Lo que introduce a mitología griega, lo que es mitología nórdica, por ahí también les digo, hay mucha ola de la mitología nórdica. Y pues prácticamente por ahí que vas escuchando, que vas viendo, pues te vas permeando un poco de ello, ¿no? Y sus dioses y demás, ¿no? Con Marvel también, con lo nuevo de este Good of War, si te gusta. Por ahí también podrían ser algunas novelas, podría ser en algún momento vestigios, ¿no? En algunas novelas, en algunos videojuegos y demás, ¿no? Es por eso que me voy enterando un poco más en la mitología nórdica. Y pues me gusta, ¿no? Toda esta parte que envuelve el misticismo. ¿Por qué no? En algunas caricaturas también hablar de las Valkirias, hablar de Thor, de Odín, de Fenrir, por ahí, del Ragnarok. A mí me llamó muchísimo la atención, digo, si es poquito lo que conoces muchas veces, o si no conoces nada, sí te va a complicar un poco entrar en este tipo de películas y las referencias. ¡Brome! Paréntesis. ¿Puedo disfrutarla si no sé nada de la mitología nórdica? Perdón. Sí, sí puedes. Tengo que ir forzosamente a ver algo más de la mitología nórdica. No precisamente, pero la disfrutarías mucho más. Por ejemplo, yo diría que la disfrutarías como un 70% de la película, si no entiendes las referencias. O si se te abruma mucho, que yo vi que varias personas, antes de que llegara como el final, el clímax de la película, se salieron. No sé por qué se llevan prisa, no sé si, no sé si llevan prisa, no sé si por aburrimiento, no lo sé. Porque hay uno también, un momento donde sí se pone medio simbolista en algún momento. Porque está el personaje principal en una posición sangrante. Está en una posición donde está siendo martirizado, ¿no? Para que confiese donde hay una pieza importante, un objeto importante para que lo devuelva, ¿no? Y le meten una frega, le meten unos trancasos, unos latigazos, le meten unos corregendos, por así decirlo. Para que lo suelten, ¿no? Y se ve como esta figura que lo hemos visto en la iconografía cristiana. Y también tiene, por qué no, las referencias, ¿no? Por ahí cristianas, ¿no? Con algunas personas que se están santiguando. Pero vamos, vámonos poco a poco con esta parte de Norman que a mí me llamó muchísimo la atención. Esta parte, este, que me sorprende, ¿no? Porque yo no sabía nada. Digo, cuando yo me enfrento con la película y empiezo a ver bastantes simbolismos, inmediatamente a mí me sumerge. Pero bueno, vámonos con las noticias. Por ahí no hemos puesto cada vez que hemos hablado de noticias. Se me olvidó poner la cortinilla, a ver si erróme del futuro. Pone las, este, las cortinillas. ¡Noticias! Vamos, nos vamos con las noticias que... Uf, uf, uf. Al parecer, Zack Snyder podría estar preparando otra sorpresa. Ah, bueno. Al parecer, por ahí no. Bueno, Zack Snyder no, ¿verdad? Warner Bros. podría estar por ahí, por ahí preparando una sorpresa para los fans de la Liga de la Justicia. Ya que recuerden que la Ligia, la Ligia, la Liga de la Justicia Dark se estrena más por un streaming y no por llevarla a las salas de cine. O a lo mejor estuvo por ahí en alguna sala de cine. No me acuerdo muy bien. Pero al parecer, creo que esa es la sorpresa, ¿no? Que a lo mejor la podría llevar al cine para que tú vayas y la disfrutes en todo tu esplendor. Por ahí, coméntame qué tal les pareció esta parte de Justicia... ¿Qué tal les pareció la parte de Justicia Dark con Snyder? Estas mejoras, estas ampliaciones, este oscur... Este oscur... Este oscur... Este oscur... Este oscur... Este oscurocimiento de la cinta. Ustedes por ahí coméntenlo. ¿Les ha agradado o no les agradó? ¿Les llamó la atención o no? Ustedes tendrán su mejor... Ustedes tendrán la mejor opinión. A mí se me hizo interesante. A mí se me hizo bastante buena. Está buena, está buena la película. Me quedaría con las 12. Me quedaría con yo con las dos. Porque al final vemos que... Pues si lo tratan de hacer un poco más luminosa la primera película. Muchos van a decir... No, no, no. Es mejor esta que es más oscura. El universo más formal. Nada. Porque al final nos perdemos lo que es la carrera entre Superman y Flash. Que pues... Eso como tú como este... Que lees los cómics dices... Wow, ¿quién va a ganar? ¿No? Este enfrentamiento. Esta realización de esta cinta. Pues a mí me llamó muchísimo la atención. No le demerito esta de Snyder. Que sea más oscura. Pero pues me llama mucho la atención las dos películas. Yo diría que no las separaría. A mí me gusta muchísimo. Pero tú tienes la mejor opción. Por ahí comunícate. También... Uf, uf, uf. Volumen 3. Volumen 3. De Love, Dead and Robots. Que esta serie... Creo que merezco... Merecemos... Mejor dicho. Ahí el egoísta. Merecemos los DVDs. Con esta... No sé si ya por ahí salieron los DVDs. Pero necesitamos los DVDs de estas animaciones. Yo si los quisiera. Los tendría que tener en mi... En mi colección de DVDs y más. Porque Cyberpunk es este... Epos apocalíptico. Apocalíptico. Distópico. No sé. Estas animaciones a mí se me hacen bastante buenas. Se me hace como leer una buena revista de heavy metal. O de este... O de alguna otra este... O otro cómic. De este... De ciencia ficción. A mí me gusta muchísimo. Lo recomiendo. Y pues ya. Ya estamos próximos. Ya estaríamos... Yo creo que ahorita. Ahorita que usted esté escuchando el podcast. A tres semanas. Porque es el 20 de mayo. Cuando salen estos nuevos episodios. Y pues son una... Una delicia. Son una este... Híjole. Chocolatitos. Para ustedes los que nos gusta el Cyberpunk. Chocolatito. Para este... Para pasarlo bastante, bastante bien. Esto por parte de Netflix. También en otras noticias. Tenemos que esto... Uf. Yo... A ver. Por ahí no. Yo... Perdón. Disculpen la ignorancia. Pero por ahí veo que... Por ahí estaba como... Persiguiendo ya al creador de Roja Directa. Que sinceramente... Me van a decir... No, Rome. Tú no lo veías. O como nunca tuviste este... No le pusiste atención al servidor. Yo no veía mucho el streaming. Pero sí veía que muchos compañeros de este... De la facultad. Del trabajo. Mi propio hermano. Por ahí que veía este... Roja Directa. Por ahí veía los partidos de fútbol. Ya sea de la Eurocopa. O por ahí este... Champions League. Por ahí este... Fútbol este... Europeo. Por ahí este... Fútbol italiano. Italiano. Por ahí. Y... 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 Y no sé. Por ejemplo. Por... Por tener el nombre en... En español. Yo dije... Wow. Porque estaba leyendo la nota. Estaba diciendo que... El creador de Roja Directa. Eh... Del famoso sitio para ver fútbol. Eh... Pues ya este... Está enfrentando... Un... Este... Juicio. Que ya lo atraparon. ¿No? Este... Y que pues... Por ahí por ahí podría haber enfrentado... Dos años de cárcel. Por ahí unas... Unas multas bastante... Bastante fuertes. Y... 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 Y que pues... Yo pensé que dije... Ok. Ya lo están buscando. ¿No? Ya están a punto de caer. Créanme que yo pensé que... El sitio era este... Latino. Yo dije... Wow. Me imagino que debe ser un latino. ¿No? Que ya... Ya lo van a apresar. ¿No? Dije... Ahorita voy leyendo la nota... Y es un paisano. No, no. De hecho no. Es por ahí... Este... España. Es España el... Este... El... El sitio. Y pues sí. Que al parecer ya lo tienen. Ya están en juicios. Ya están en arreglos. Y al parecer... Al parecer no se sabe. Bueno, eso es lo que... Bueno, lo que dice la nota. Pero al parecer la duda más grande es... ¿Qué va a pasar con Roja Directa? ¿No? ¿Qué va a pasar con ello? ¿Por qué? Pues está interesante. ¿No? Mucho, mucho, mucho... Este... Mucha gente la conoció. Mucha gente este... Por ahí vio sus partidos. Pero ahora... ¿Qué va a pasar con Roja Directa? Bueno, yo lo clásico... Podría decirse que sabes que... Lo cierran. Y bye. ¿No? Pero quizá podría ser... Que hagan un poco... Un deal. Algún negocio. Con este tipo de... De sitios. Que podría estar interesante. ¿No? No nada más. Una colaboración. Por así decir. Pero no sé. Ustedes por ahí comentenme. ¿Qué creen que pasaría? Yo de plano diría que lo cierran. Y cada quien que se lleve sus... Este... Sus juguetes. Por así decirlo. Pero... Ustedes tienen la mejor opción. De que creen que pasaría con Roja Directa. Para mí lo cerrarían. Ustedes qué opción tendrían. Para este siguiente paso. De este sitio. Que al parecer. Pues ya. Llegaría a su... Al final. ¿No? El inicio del final. Por así decirlo. En otras noticias también. Tenemos que... Uf. Esta es una de las películas. Que quiero ver. Yo soy fan. Me confieso fan. De algunas películas. De Nicolas Cage. Pero... Órale. O sea. Esta nueva película. Esta nueva producción. Esta nueva producción. De Nicolas Cage. No sé. Se me hace bastante interesante. Porque hace referencia. Prácticamente está siendo de Nicolas Cage. Dentro de una película. Van a decir. Rome. Desde hace tiempo. Nicolas Cage. Está siendo Nicolas Cage. En diferentes películas. ¿No? Muchas veces se justifican. Y muchas veces me quedo con cara. De ok. 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 Los productores. O los directores. Perdón. Escriben un personaje. Para que lo interprete. Cierta persona. ¿No? Y que en algún momento. Lo interprete. Cierta persona. Y que en algún momento. Por ejemplo. Voy a dar el eje. Les voy a dar un ejemplo. De Bill Murray. Que Bill Murray. Siempre está siendo de Bill Murray. O sea. Es encantador. Es una buena persona. Es buen cómico. Pero. Pero. Ahí les va. Está siendo la de Bill Murray. La hace de Bill Murray. En este. Perdidos en Tokio. Así lo dice. El director. Ese papel. Lo escribí. Para que sea. Esa persona. Quien. Quien actúe. Por así decirlo. ¿No? Y muchos más otros. Este. Personajes. ¿No? Muchos más artistas. Les escriben ese tipo de películas. Para que sean ellos mismos. Por así decirlo. O para que tengan este. Enfoque. Que han dado en todo el tiempo. En las cámaras. Que lo ocupen ahí. ¿No? Para que se vean más cómodos. A mí me gusta muchísimo. La película. De perdidos en Tokio. Pero no debo. Dejar a un lado. Que pues Bill Murray. Interpretando a Bill Murray. Igual con esta nueva producción. De Nicola Sketch. Interpretando a Nicola Sketch. ¿Qué va a pasar? Le hacen un. No sé si es un homenaje satírico. Que me imagino que así va. El. El presentar a Nicola Sketch. Como Nicola Sketch. Pero este. Ahora. En un ambiente cómico. Pero la nota va. Porque. No comprende Nicola Sketch. Porque Hollywood. Ha dejado de. Ofrecerle películas de comedia. Que. Ok. No lo sé. Pero quizá. A lo mejor. Aquí podría dar un. Un giro. Nicola Sketch. Porque si es. Excéntrico. De hecho. También es amante. De los cómics. En algún momento. Lo pudimos haber visto. De Superman. Me gusta todo lo que. La mayoría. De las películas. Que hace. De estas. Desde Contra Cara. Hasta este. Alcatraz. Por ahí. No me acuerdo. Si. Como se llama esa película. Este. Hay varias cositas. Que en Coño Travolta. Trabajó. Me ha gustado. Pero. El volumen. De su. Del personaje. Pues no ha variado. Pero en esta película. A mí me interesaría verlo. ¿No? Porque es una comedia. Y es una parodia. De la parodia. Por así decirlo. No lo sé. No lo sé. A mí me llama muchísimo. Muchísimo la atención. Y por ahí. La estaremos viendo. Y por ahí. La estaremos reseñando. Es por eso que les decía. Hay este. Hay mucha tela. De donde cortar aquí. De las reseñas. ¿No? Platicar. ¿No? Si te hace. Si se te hace curiosa. Pues ya yo la veo. Y ya tú la. Este. Ya verás. Si tú la ves o no. ¿No? Este. Yo la. Este. Yo la reseño. Y tú revisas. Si. Si te llama la atención o no. Pero bueno. También. En otras noticias. Que yo no he visto. Eso sí me deberían de dejar por ahí. Un este. Un comentario. La serie de Chucky. Va con la segunda temporada. Al parecer. Muy bueno. Para. Para las personas. Que les llamó la atención. Esta serie de televisión. A mí no tanto. Digo. Chucky. En algún momento. Me suelta. No. No soy fan del terror. Por así decirlo. Aquí. De una vez lo confieso. Pues. O si ya eres asido de la Kumancha. Sabes que no. Soy tan fan del terror. Soy más. De la ciencia ficción. Pero este. Pues. Me gusta. Me. 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 Este. Me llama la atención. Algo. Luego. Algunas películas. Por ejemplo. Ahorita la serie. Que había salido. De. De Chucky. Se oía interesante. No era como. Algo que. Yo me. Fuera. A sumergir. Si es un. Este. Personaje. De los ochentas. Noventas. Por así decirlo. Pero no. Este. Como que. Que no me llama mucho la atención. Pero tú. Coméntame. Qué tal. Qué tal quedó. Como para que. Le estén haciendo. Una. Segunda temporada. Por ahí. Por ejemplo. Me dices. Rome. Pues. Sí. ¿No? Tendría que. A ver. Sea lógico. ¿No? Que le fueran a hacer. Una segunda. Contemporada. Pues. Sí. Hay veces que sí. Pero yo estoy esperando. Una segunda temporada. De Constantine. Que se me hizo bastante interesante. Creo que la pateó. Porque la pusieron. En un viernes. En la noche. Creo. La serie de televisión. Y lamentablemente. Pues no. Pues no. No pudo sobrevivir. ¿No? Constantine. Es un personaje interesante. Y lo habían puesto. Como en los cómics. Pero bueno. Eso es otro. Otro decir. Ah. Por ahí. Les encargo. Que vayan a ver. Maldito sea tu nombre. Esa. Este. Sección. Donde tenemos. Que se llamen. Películas. De una manera. Por ejemplo. Ya tenemos. Dos. Películas. Por ahí. Halloween 4. Me parece. Y. Constantine. La película. Tienen tantas cosas. Que ofrecer. Tanto. Interesante. Tan interesante. Es la historia. Que lamentablemente. Es opacada. Por el nombre. Porque nada. Tiene que ver. Con uno. Con el otro. ¿No? Con la franquicia. De Halloween. Y con. Este. El personaje. De los cómics. ¿No? De este. De Constantine. Que se pareció muchísimo. Lo comento. Porque se pareció muchísimo. La serie. De Constantine. A este. A la. A la serie. De televisión. Pero pues no sé. No le fue bien. No la vieron. Pero bueno. No sé. Ustedes díganme. ¿Creen que es Chucky sobreviva a una tercera temporada? ¿Cómo va? ¿Les está gustando o no? Por ahí. Déjenme en los comentarios. En otras noticias. También tenemos. Que Natalie Portman revela el póster alternativo de Thor Love and Thunder. Que híjole. Me dan ganas de verla. A ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a utilizar ahora de nueva cuenta? Este universo de Marvel. Que no lo sé. No lo sé. No lo sé. Si Marvel va ya como a la industria de los cómics. Perdón. A la industria de los superhéroes. Le va a ser como los cómics. Porque. Entonces. Tenemos una nueva alineación de los Avengers. Que lo hemos visto. Que hemos visto en los cómics. Varias alineaciones de los Avengers. Inclusive. A la par. Han salido. En el mismo mes. O en el mismo año. Han salido líneas diferentes de Avengers. Como los sucesores. O como el grupo B. Por así decirlo. Y la rama principal de los Avengers. ¿No? Por ahí. Por a por. Este. No sé. Si vayan por esa parte. Que vayan a ver. Ok. Aquí tienes unos Avengers. Y aquí tienes otros Avengers. Para revisarlos. ¿No? Pero viven. Convergen. En el mismo universo. Pero se me hace complicado. Porque. Este. Sony. Y pues Marvel. Por ahí. Están. Este. Ya no están colaborando. Tan de la mano. Pero ojalá. Y que. Podamos ver. Más colaboraciones. Con Sony. Y Marvel. Y que nos den. Pues vaya. Avengers. Que nos den. Los cuatro fantásticos. Que nos den. Los X-Men. Por ahí. También. Inescluidos. En los. Este. En los Vengadores. Ojalá. Y que podamos ver eso. No sé. Ahorita están. Manejando los multiversos. Por ahí. Podrán manejar. No sé. De los clásicos. Por así decirlo. Me imagino que podrían irse por ahí. Y pues retomar. Esta fuerza. Que a mí me gustaría ver. Años uno. Por así decirlo. O historias por ahí. También de origen. Que estén bien contadas. Pero no sé. No sé. Por ahí. Podríamos. Voy a rascarle. Hay mucho que rascarle a los superhéroes. Si ellos quieren. Pero esta vez. Veremos a Jane Foster. Fundada. En lo que es. El traje de Thor. Por ahí. Por ahí. Veríamos. Por ejemplo. Este es muy clásico. ¿No? De este. De la saga de Thor. Esta parte de Jane Foster. No sé. Si también salga. Beta Ray Bill. O algo más. ¿No? Que nos estén mostrando. De Thor. Bastante interesante. A mí me gustaría. Ver más. De lo que nos ofrecen. Igual con Hulk. También esto. Lo estoy pensando con Thor. Pero también. Funcionaría con Hulk. Que nos dieran. Otras posibilidades. Otras. Este. Otras historias. Ojalá que. Que lo suelten. Y que lo hagan. Hulk también tiene. Mucho que contar. Pero por eso. Es que me emociona muchísimo. Cada vez que tocan. Otros personajes. Que no sean como. Las líneas directas. Capitán América. Este. Iron Man. Me gusta. Me gusta. Ver más. Cosas. O situaciones. Con. Los superhéroes. De Marvel. Pero bueno. Vamos con otra noticia. Otra vez. Con Zack Snyder. Anuncia. El inicio. Del rodaje. De Rebel Moon. Así que. Pues. Estaremos viendo. Esto también va a ser. Por parte de Netflix. No sé si por ahí. Tenga. Algunos proyectos. Como agendados. Ojalá. Que. Que lo podamos ver. Que lo podamos disfrutar. Por ahí se ve. Bastante. Bastante. Interesante. Y que. No sé. No sé. Si Zack Snyder. No lo sé. No lo sé. Podríamos. Podríamos. Bueno. Especular. De aquí. A este. A futuro. Que. Podría ser. Que. No sé. Si ya fuimos. A un momento cósmico. De este. De la Liga de la Justicia. Por qué no. Pensar. En los Ninterna Verde. Y los Ninterna Verde. Nos lleven. A. A. Este. La noche más oscura. Y que. Pues. Snyder. Ahora sí. Pueda combinar. Sus zombies. Y pueda combinar. Su Liga de la Justicia. Podría ser. O un Wadiff. Por qué no. Así que. Pues. Guiño guiño. O sea. Con Zack Snyder. Si. Si quiere hacer. Ese tipo de presentaciones. O ese tipo de historias. Pues. Le ayudaría. La noche más oscura. Para llevarlo para allá. A ver. Cómo sale esta nueva producción. Me interesaría ver. Porque la última producción. Creo que. No me acuerdo. Si fue la de zombies. Por ahí. Estuvo interesante. Bastante. Bastante. Este. Amena. Y pues. Nada. Simplemente. Estas fueron las noticias. Ustedes por ahí. Comenten. Cuáles les interesaron. Por ahí. Si me hicieron falta. Noticias. Por ahí. Comentenlo también. Y pues. Nada. Vámonos con la cortinilla. De. ¿Qué revisamos esta semana? ¿Qué revisamos esta semana? Vámonos con la película de Norman. Que. Wow. 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 El hombre del norte. Se basa. En. La mitología. Este. Nórdica. No lo sé que tanto se dé libertades artísticas. Pero. 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 Algunas coinciden. Algunas dan clic. Por ahí. Podríamos decirle. Ok. Podría ser como en las armas. En los atuendos. Por ahí. Este. Podría. Este. Fallar por ahí. ¿No? La película. Pero. 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 En la. En contar la historia. Si se me hace. Muy. Apegado. Podre. Puede ser que. No importa que sea mitología nórdica. No importa que sea. Este. Una historia. Que si de plano. Sea muy europea. Que sea más como. Una historia. Donde. Nos hablan. De. Politeístas. ¿No? Que nos hablen. De diferentes deidades. De diferentes. Ofrecimientos. A. A este. A sus dioses. ¿No? Si. Diferente. Simbología. Guía. Pero. En una cosa. Si nos ha. Si. En un. Hay un. Hilo conductor. Que es universal. Que sería. La venganza. Esta película. Habla muchísimo. O. Toma este tema. Toma este tema. Y lo hace suyo. La venganza. ¿Cómo inicia la venganza? Simplemente. En algún momento. Y bueno. Podría ser como un spoiler. Porque muchas veces. Lo que vemos. No es lo que parece. ¿Sale? Eso también debemos. Tomarlo en cuenta. Al momento de. Revisar. Esta. Esta película. No ir con esta parte. Ok. Nada es lo que parece. Hay. No hay grises. Nada más. No hay. Perdón. No hay blancos. Y no nada más. Hay negros. Hay una gama de grises. Y esta película. Trata de. 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 Mostrarnos. No. Trata de recordarnos. Esa parte de. De. Este. De las ópticas. En que vemos algunas cosas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues simplemente. Vemos a un padre. Llegando. Glorioso. Victorioso. A su tierra. Que este. Lo hace. El King. Ethan Hawke. Que lo hace. Bastante bien. El King. War Raven. Lo hace bastante interesante. Ya que llega a victorios a una villa. Lo está esperando su esposa. En algún momento. Vemos el clip. Donde su hijo. Emocionado. Ve. Entra a su padre. Vivo. Y este. Y va con su madre. ¿No? Que es. Nicole Kidman. Que es la reina Gudrun. Por ahí. Y que en algún momento. Se molesta. Porque. Pues la están vistiendo. Los monstruos están ahí. Este. Eh. Están haciendo su labor. ¿No? De vestir a la reina. Y que simplemente. Esta le dijo. Que no entre. ¿No? Que toque primero. ¿No? Que no entre tan impetuoso. Pero. La noticia es. De que ha llegado el rey. Y hay que recibirlo. Y con gran algarabía. Con. Con grandes. Este. Expectativas. ¿No? De que trajo. Que. Que. Que nuevas. Nuevas cuentas da. Ganaron. Perdieron. Este. Es honroso. Su. Su vida. De este rey. Y si. Se van por esta parte. ¿No? De querer. Entrar al. Al Valhalla. ¿No? Esta parte. Donde los guerreros. Quieren ir con. Con. Fervor. ¿No? Que prácticamente. Su cielo. Prácticamente. El morir en batalla. Es lo que. Los hace guerreros. ¿No? Es lo que. Los motiva. Seguir peleando. A tomar un hacha. Y seguir. Este. En la batalla. Es una parte. Muy romántica. De. De esta parte. De los vikingos. De lo nórdico. Por así. Del hombre nórdico. ¿No? En ese momento. Y no nada más el hombre. Las mujeres también. Por ahí va a tener. Mucha importancia. Lo que hagan. Este. Varias. Este. Eh. Varias mujeres. Este. Nórdicas. En este filme. Que lo que pasa acá. Pues simplemente. En algún momento. Ve que. Vemos que en algún momento. El rey. Pues ve que su vástago. Su hijo. Pues. Alem. Inclusive. Nada más es un. Este. Un hijo. Pues. Ya está creciendo. ¿No? Ya entiendes. Tiene que ver. Cuál es el sucesor. Del linaje. ¿No? Quién es el que sigue al trono. Y es él. Y también. Pues. Vemos que tiene. Un este. Un hermano. Por así decirlo. Y luego. Luego. Te das. Te sospechas. ¿No? ¿Qué va a pasar? Uf. Ya tenemos al hermano. Tenemos al hermano. Que este. Eh. Pues. Está en un triángulo amoroso. ¿No? Con la reina. Y con este. Con el rey. Tal cual. No. Esto pasa en los primeros minutos de la película. Pero la situación acá. Es porque. ¿Cuál es el motivo? Cuál es el hilo conductor que estos dos hermanos se tengan que enfrentar o traicionar. Y que simplemente tenga que surgir un mito. Tenga que surgir también una forma de actuar en la vida. Y que salga alguien del camino para volverse a adentrar en el mismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues al final. Pues sí. En algún momento hay un ritual con William Dafoe. Que William Dafoe. Uf. 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 Lo hace bastante bien. Lamentablemente no vemos mucho de William Dafoe a cámara. Lo podemos escuchar en voces. Lo podemos escuchar como guía. Pero. Pues nada más. Porque toda la este. La historia. Se la lleva este. Entre Anja Taylor. Y Alexander Cargan. Que por ahí también sale su hermano. Yo no lo vi. También sale Bjork. Por ahí. Yo tampoco la reconoce. Ahorita les digo dónde sale Bjork. En algún momento. Amlet. Este. En algún momento. Pues tiene que salir huyendo. ¿No? Porque llama. Después de este ritual. Donde me parece que es como la sucesión. Pero también es darle voz. También darle un poco de pasar del niño al hombre. ¿No? Esta parte de. De hacer la promesa. ¿No? Y sabes que si muero. Pues tú me vas a tener que este. Eh. Vengar. O tú vas a tener que ser mi sucesor. ¿No? Con este. Con. Si bien la espiritualidad. Si bien con este. Con la batalla. La fuerza. Pero si también esta parte de no olvidarte de dónde vienes. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues al final salen de esta. Este. De este ritual. Van contentos. Pero bueno. También el padre de este. Amlet. Amlet. Este. Ya va mal herido. Al parecer por ahí. Podría ser que no sobreviva por una. Este. Una herida en el. En el costado. ¿No? Y que. Y que pues lamentablemente a lo mejor lo va a dejar fuera un par de años. Por así decirlo. En las batallas. O que él quiera ir a batallar. Pero simplemente ya es a morir. Ir a entregarle el cuerpo para ir al Valhalla. Lamentablemente no pasa eso. Muere deshonrosamente. Es emboscado por. Por los hombres de su hermano. Y prácticamente también él lanza como un este. No puede decirse un conjuro. Sino una advertencia. Una amenaza. Donde su hermano. Pues si está bien que lo haya este. Lo haya destituido. ¿No? De su poder. Pero va a venir alguien que lo va a quitar. Pero su reino no va a tener una este. Prosperidad. Ni tampoco va a tener tiempo. O sea. Como que en algún momento profetiza que él va a perder el reino. Y si lo hace en algún momento. Tiene que volver a replegarse a otras tierras muy inhóspitas. Ahí este. Me parece. No me acuerdo si es Nueva Zelanda. Por ahí. Donde graban todo esto. Bastante hermoso. También tengo una anécdota. Aquí. Porque si no mal recuerdo. Utilizan una película. Con unos tonos verdes. Fríos. Pero yo llevaba un. Yo llevaba unos lentes. Violetas. Yo puedo decir. Violetas. Morados. Tenían este. Son lentes con este. Con graduación. Pero simplemente están entintados con este tono. Puede ser rojo, amarillo o violeta. A mí me llamó la atención. Y fíjense que a mí me daba colores cálidos. Colores azules. O sea. Me iba. Por ejemplo. Veía el pelo de. O el cabello de Anja Taylor. Y se veían como pelirrojos. Como rojizos. Y en la otra como verdes. No lo sé. No lo sé. Era un efecto bastante interesante. Que a mí me gustó así. Ese color de la. De la película. Pues si no me los hubiera cambiado. Por ahí tenía. Mis lentes normales. Y fíjate que. La disfruté de esa manera. Como. La temperatura de color. Muchos hablan de la temperatura de color. También. Pero fíjate que. Yo lo disfruté de esa manera. A mí me gustó muchísimo. Por la temperatura de color. Que. Que hizo el efecto de. De mis lentes. Digo. Ya para. De hecho. No pude cambiármelos. Porque los llevaba en mi mochila. Y cuando fuimos al cine. Pues dejé en paquetería mi mochila. Y pues ya no pude cambiarlos. Y tuve que ver la película de esa manera. Estaba arrepentido. De hecho. Estaba. Más atento. Así como subiendo. Y bajando mis lentes. Para ver que. Que. Que cambio había. Y pues. Me gustó mucho. La paleta de colores. Que me dio. Ese filtro. ¿No? Por ahí. Si quieren. Intentarlo. Podían verlo. En algún momento. Cuando vuelvan a rever la película. Pónganse algún filtro. Este. El filtro. Violeta. Y van a ver como. Como. Como cambiaba la paleta de colores. ¿No? Se volvía. Inclusive. No se puede decir. Se puede decir que. Ah. Cambia la historia. No. No cambia nada. Pero si como la percepción. O la fuerza de algunas imágenes. Pero. Me interesó muchísimo. Pero bueno. Vemos que en algún momento. Pues. Si. Es derrocado el rey. Es un. Prácticamente un golpe de estado. Y pues. El niño sale huyendo. ¿No? Y lo dan por muerto. En algún momento. ¿No? Se escapa. El. El jura regresar. Y. Al parecer. En otra tribu. Se vuelve mucho más fuerte. Se vuelve mucho más feroz. Más mordaz. Es un. Este. Por ahí tienen como. Uf. La referencia como al hombre lobo. De una vez lo digo. Porque si lo tenía pensado. En. Al momento de ver la película. Y si. Porque son hombres. Enfundados en una. Este. En una piel de lobo. Y se me hizo bastante interesante. ¿No? Como empezaban a tener. Este terror. Contra sus enemigos. ¿No? Y que fueran. Este. En algún momento. Una bestia. Este. Enfrentándose. Contra humanos. ¿No? Y que. Jugar con la psicología. En este momento de la invasión. ¿No? Se ve interesante. Y también ellos. Este. E. Invocaban a. A esta parte del Fenrir. ¿No? Este. Este. Este lobo. Por así decirlo. Este. Este. Este lobo gigante. Este. Este lobo que les. Este. Pues sí. Proteger la manada. Pero también este lobo feroz. Por así decirlo. Esta bestialidad. Y sí. Pasa que. Pues si conquistan. Pues pasa que. En algún momento. Pues lamentablemente. Este. Pueblo que va atacando. A donde llega Adlem. Este. No toma prisioneros. Toma. Este. A los hombres fuertes. Los empieza a vender por esclavos. Y empieza a tener como estas. Este. Ideas por ahí. De las cruzadas. ¿No? De. De. De hacer negociaciones. De. De. Este. Vender personas. Por así decirlo. ¿No? Y en algún momento. Pues este. Escucha que. Pues su tío. Pues sí. Lamentablemente. Pierde el reino. Y ya se mueve a otro lugar. Que es mucho más fácil. De accesar. Porque. Estábamos pensando. ¿No? La venganza. Pues este. Se va a dar. En algún momento. Pues al enfrentarse. Y sí. Prácticamente. Se cumple la profecía. Que dice su padre. ¿No? De que van a tener. Este enfrentamiento. Que va. Va a vengarlo. Y que el reino del tío. Pues no este. No duró mucho. ¿No? Y que ahora es más fácil. Accesar. Y que curiosamente. Van esclavos para allá. Y es ahí donde conoce. A Aya Taylor. ¡Wow! Esta parte. Es muy larga. Esta parte. Este. De llegar. Confianza. De ver. Cómo vas a eliminar. A tu tío. Que derrocó a su padre. Y que ni siquiera. Le duró. Este. Mucho. Este gusto. Pues también. Tiene este cierto. Este motivo. De coraje. De revancha. Podría decirse. Que sí. Es revancha. Pero es más. Una historia. De venganza. Podría decirse. Inclusive. Tiene unos tintes. De dipo. Tiene unos. Unos tintes. De. Bueno. Siempre va a tener. En la travesía. Del héroe. Pero la motivación. Siempre es la venganza. Tienes que verla. La situación acá. Es de que. Como te lo dije. Al principio del programa. Nada es lo que parece. Las motivaciones. De todos. Por ejemplo. El personaje de Nicolá. De. Nicol Kidman. De la reina. Se presenta. Y. 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 Tú dices. Sí. Tiene toda la razón. El tío. También. El tío. Tiene toda la razón. También. De. De haber asesinado al padre. Y. Amlet. También tiene. Toda la razón. De por qué. Es de acabar con el tío. Y de plano. Con este. Si se puede. También. O. Y rescatar a su madre. Acá vemos. Que en algún momento. Sí. El plan le sale. Bastante bien. Anja Taylor. No. No dice. No. Este. Que él es un. Este. Un. Un. Ella no confiesa. No. Que no es un esclavo. No. Porque se. Se cuela a una embarcación. Eh. Se viste como esclavo. Pero. Anja Taylor. Le dice. No. Que te pasa. No. Tú eres el que. Arrasaste la aldea. Y ahora vienes aquí. Como piel de corderito. Pero eres un lobo. Por así decirlo. Prácticamente. Le. Le comenta eso. Y empiezan a tener. Como una. Conversación. Pues. Van a estar en el mismo barco. Y que pues. Si algo pasa. Pues. Que le ayuden. No. Escapar también. No. Si va. A ser una venganza. Pero. Pues. También. Que le dé su libertad. Que ella. Podría. Ser de gran ayuda. No nada más. Con la fuerza. Sino con ella. Con la cabeza. Y. Se va haciendo un equipo ahí. Una amalgama. También hay cosas místicas. Por ahí. Un arma. Que me. Me gustó muchísimo. Que es una hoja de la noche. Wow. Eso también tienes que ver. Como la consigue. Como también gana la confianza. Como va subiendo. Como de rango. De esclavo. Por ahí. También un poco de capataz. Por así decirlo. Dije ok. Eso. Eso acá. En este. En México. Pues lo tenemos muy presente. ¿No? Con lo de la conquista. Cómo se va. Este. Generando la confianza. Cómo es que en algún momento. Va volviendo locos. Al campamento. Porque si. Ya no es como un reino. ¿No? Ya no es como un este. Como una ciudadela. Sino como es un establecimiento. Nada más. ¿No? Mientras. Juntan equipo. Mientras juntan soldados. Para volver a recobrar. Lo que les habían quitado. O simplemente lo que perdieron. En algún momento. Porque al parecer. Al parecer. Llegan a vengar. Llegan a vengar. A este. Al rey. Al. Al cuervo de guerra. Que me gusta también. Otra cosa. Porque. Por aquí sale. Bill Cargan. Pero por ahí otro Cargan. También va a cerrar el cuervo. Así que. Guiño guiño. Al cuerno. Al cuervo. Al cuerno. No. Al cuervo. Por ahí. También. Hay otra profecía. Donde pues. No puede. Él. Matar a su padre. Perdón. Hay otra profecía. Por ahí. Que también. No puede matar al tío. Este. De una manera. Cobarde. Por así decirlo. No. Tiene que ser como. Una manera honorable. Frente a frente. Pero. Pero. Hay bastantes oportunidades. Donde lo puede eliminar. Y él decide. No. Sabes que. No es aquí. No es el momento. Porque puede. Eliminarlo por la espalda. Y no es en el lugar. Porque está. El lugar ya. Predeterminado. Que es un volcán. Prácticamente. O sea. Describen. Dices que es. Un lugar. Donde va a haber. Un. Ríos. Rojos. No. Y ardiendo. Por así decirlo. No. Y mucha. Y muchas. Este. Lágrimas negras. Por así decirlo. No. Cenizas. Entonces. Ok. 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 Entonces. Puede ser como un volcán. Y por ahí se ve. No. Como se va acercando. A la profecía. Y como va a terminar. Híjole. También. Vemos a la hermosa. Anya Taylor. A Bjork. Donde la vemos a Bjork. Porque ya. Ya lo pasamos eso. Es. Le da un recordatorio. De quién es. En una sacerdotisa. La vemos. De hecho. Se parece muchísimo. A una sacerdotisa. Este. Mexicana. O sea. Se me llama muchísimo la atención. Esa comparativa. Porque tiene plumas. Tiene como. Un tocado bastante interesante. Al parecer. Pues le sacaron los ojos. Tiene lágrimas rojas. Rojas. Perdón. Tiene lágrimas. Este. Bueno. Sí. De sangre. Pero tiene. Este. Se les va escurriendo. En la cara. Bastante bueno. El simbolismo. Y pues. Bjork la vemos por ahí. Nada más. Vemos esa parte. Donde. Le recuerda. Y cómo va a ser. Que tiene que ser. La muerte del tío. Por eso le decía. Como la profecía. El camino. Cómo va. Cómo se va degradando. Porque al final. Ya no hay una vuelta atrás. Hay una. Hay un momento de decisión. Donde dices. Hago la profecía. O este. Camino con la profecía. O de plano. Abandono esto. Qué pasa si abandono esto. Pues prácticamente. Ya empecé. Pero. Ese. Eso. Este. Que acabo de hacer. Esta energía. Estas situaciones. Me van a ir a perseguir. Y no quiero que persigan. A la persona que amó. Ni tampoco a su descendencia. Por ahí también tienen que verlo. Pero ya no les platico más. Son dos horas. Veinte minutos. Que no se sienten. Son dos horas. Veinte minutos. Que el director. Les digo. Es el director. De Robert Hergels. Que si no usted. Le conoce. Le hace familiar. Pues es el que realiza. La bruja. También lo hemos visto. En el faro. Por ahí. Y en otras producciones. Por ahí también. Se está sonando muchísimo. Nosferatu. Por ahí. Y pues nada. Por ahí también. Ah. Hay una polémica. Por ahí. Por eso les decía. Que mujeres y hombres. También son guerreros. Por ahí. También sale el simbolismo. De la Valkiria. Y que muchos. Pensamos. Dijo. Ok. 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 Eso parece en brackets. Pero no. En algún momento. Donde va gritando. Donde ya casi se lleva. Este. Al. Al Valhalla. Este hombre. No. Porque ha batallado. Lo ha hecho bastante bien. Pues al parecer. Abre la boca. Va gritando. En algún momento. Y pues parece que se ven brackets. Pero no son brackets. Son líneas. Son líneas. Que se ponen en los dientes. Para verse mucho más feroces. Que era como una modificación dental. Este. En la época de este. Para los vikingos. No. No nada más para mujeres. Sino para hombres. En algún momento. Pues les digo. Las mujeres también tienen esta. Este. Virtud. De estar batallando. Al lado de los hombres. Eh. Que otra cosa. Pues. Simplemente. Vemos a grandes Star Talent. Por ahí vemos. A la roca. No es cierto. A la montaña. De Game of Thrones. Lo la vemos. Por ahí vemos también. Un juego de pelota. Con bastones. Parecido al hockey. Pero mucho más mortal. Por ahí vemos. Varias referencias. A este. Y. A la mitología nórdica. A cosas que podrían haber. Este. Que suceden en la actualidad. Con otras formas. A mí me gusta muchísimo. También por ahí vemos. Ah. Bjork. Bjork. A la sacerdotisa. Esta sacerdotisa. Esta. Eh. Eh. Tiene visiones. Y también. Es este. Por ahí. En la mitología de Scandinava. También es Sabia. Por ahí. También es como vemos al personaje de Bjork. Eh. Ceres. Por ahí. Como Cercés. Algo así. Como. Como este. Ajá. Como Cercetotisa. Cercés. Ceres. Por ahí. Ceres. Por ahí. Bjork. Bastante interesante. No la reconocí. Eh. Por ahí. También. Que tenemos. Ok. 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 Sí. Tiene muchas similitudes. Con el. Suspenso. Ok. 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 Porque no te había comentado. Eh. Qué tipo de película es. Si es de acción. Si es de acción. Es por ahí. Tiene suspenso. También se puede convertir. En un thriller. Porque tiene cosas. Medias paranormales. Medias. Este. Inexplicables. Por ahí. También. Eh. Sí. Pues. Les digo. Fantasiosas. También. Históricas. Podría decirse. También que sí. Pero es. Es ese terror. O ese suspenso. Mejor dicho. Suspenso. Que te hace sentir. Ok. Hay como un cierta. Si esto es cierto estrés. Que sucede a la escena. Ok. También que les. Que les comentaba. También hay una parte. Donde vuelve loco. A su tío. Al momento de matar a su. Puede decir. Ser medio hermano. Sacándole el corazón. Es por eso que decía. Que en algún momento. Hay una escena. Media violenta. Y que en algún momento. Se ve media mesiánica. Que lo hemos visto. En el este. En la iconografía. Del cristianismo. Donde tenemos a este. Un hombre. Todo sangrado. Con barba. Este. Por ahí. Este. Con los. Colgado. Por así decirlo. Y que. Varias. Este. Por ahí chicas. Se salieron. Y que. Pues no sé. Si por la violencia. Por lo gráfico. Que puede ser. Es este. Esa escena. Pero. Se me hace. Bastante interesante. Ah ok. Y después de eso. El simbolismo. Que viene. También porque los cuervos. Lo este. Lo liberan. Según esto. En el simbolismo. Porque también. Anya Taylor. Tiene que ver. Porque lo ayuda bastante. Hermosa. El simbolismo. También. Una fuerza impresionante. En la mujer. Ahí que se ve. Y si. Digo. En ese momento. Como describen. En algunos textos. A las mujeres. Este. Nórdicas. Pues si. Se me hace. Bastante. También. Interesante. Y no lo dejan pasar. Con Anya Taylor. No es de gratis. Que ella también. Le ayude. No es de. Que sea su apoyo. O que simplemente. Le salve la vida. En algún momento. También hay otras referencias. Como a esta parte. De celebraciones. Por ahí. A la tierra. A este. Al procrear. También. Y al agradecimiento. No. Es que les digo. Tiene un. Un. Basta. Tiene capa. Sobre capa. La película. Pero pues. No te la espoleo. Y tuve. H. A revisarla. En serio. Te la sugiero. Que la vayas a ver. Bastante buena. Bastante interesante. Y pues. Nada. Si tú ya llegaste hasta acá. Te agradezco muchísimo. Que lo hayas hecho. Muchísimas gracias. Por descargarnos. Por descargarnos en iTunes. iVoox. Archivos. Org. También estamos en. En Spotify. También estamos en YouTube. Estamos también en Instagram. También estamos en. Este. Facebook. Twitter. Como la Comancha Comics. Por ahí. Venos a revisar. La Comancha Rome. Y pues nada. Nos vemos la próxima semana. En otro capítulo más. De la Comancha Comics. Bye. Chau. 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 Gracias.